hola que tal mis queridos aventureros antes de comenzar te invito a que veas este hermoso vídeo en el crucero más grande del mundo el symphony of the sea de royal caribia está super genial no te lo pierdas aquí arriba te dejo el link para que entres y lo veas y bueno ahora comenzamos con esta super aventura en barcelona españa hola que tal mis queridos aventureros me encuentro aquí nada más que nada menos que en barcelona como pueden ver aquí al fondo uno de los edificios más fotografiado en barcelona muy bonito bueno ya descendimos del symphony le dimos dios al barco continuamos la aventura aquí en barcelona vamos a tomar unas fotos visitar la ciudad conocer la sagrada familia y bueno por las bellas calles de barcelona españa y olén bueno seguimos por aquí nos encontramos desde otro ángulo para ver este hermoso edificio con estas esculturas qué bueno seguimos caminando por aquí por las calles de barcelona nos encontramos nada más nada menos que con esta hermosa como siempre muchos turistas aquí bueno me encuentro aquí debajo de la famosísima gaudi la gaudi house casa patelo de gaudi como pueden ver aquí el nombre muy bonita hermosa 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 en barcelona aquí en el fondo en el fondo pueden ver la hermosa casa de gaudi la hermosa casa de gaudi batelo gaudi muy visitada aquí la ciudad de barcelona españa largas colas para entrar dentro de las casas barcelona y bajando del bus turístico barcelona barcelona y bajando del bus turístico barcelona nos encontramos aquí con lo más espectacular la sagrada familia barcelona españa hermoso bien bueno llegamos aquí a la sagrada familia como pueden ver al fondo es genial es muy grande jajaja estamos aquí en barcelona españa visitando paseando la Sagrada Familia de España que bella bueno vamos a tomar unas fotitos aquí ya vuelvo la Sagrada Familia desde otro ángulo que hermosa se ve Sagrada Familia aquí en Barcelona, España bueno seguimos aquí disfrutando de este tour por Barcelona aquí con la hermosa Sagrada Familia allá como lo pueden ver bueno aquí con los alrededores de la Sagrada Familia es especie como de un parquecito una persona disfrutando el día muchas bicicletas pasando y aquí al fondo tenemos la Sagrada Familia hermosa vista seguimos aquí en la Sagrada Familia observando en la Sagrada Familia observando en sus alrededores los taxis los taxis son muy bonitos los taxis son muy bonitos allá los picos los más altos los más altos está súper alto hermoso hermoso hermosa indigencia aquí nuestro bus turístico Barcelona bus turístico vamos aquí en el tour está comiendo helado ahora nos dirigimos ahora nos dirigimos hacia otro lugar o más allá paseando por las calles de Barcelona Barcelona iglesia de Bonanova seguimos por las calles de Barcelona seguimos por las calles de Barcelona como pueden ver esta hermosa iglesia la iglesia de San Vicente nos encontramos aquí llegando al estadio del Barcelona el Camp Nou llegando al Camp Nou bueno mis queridos aventureros aquí hemos llegado al hermoso parque del Camp Nou de Barcelona pero decidí dejar este vídeo para otra ocasión espero que lo vean aquí arriba le dejaré el link para que entren está súper genial hay muchas cosas súper bonitas y bueno espero que lo vean continuamos con esta aventura en Barcelona seguimos por las calles de Barcelona mirando un poco sus gentes sus costumbres vamos aquí en este bus viendo el mapa de donde vamos ya estamos yo estoy grabando mi panorama y acabamos de bajar del bus vamos a agarrar el otro bus número rojo nos encontramos con esta hermosa calle seguimos por aquí caminando con las calles de Barcelona mira el bus ve vamos bueno el bus está ya en marejando un rato un rato paseando barcelona sals un rato muy bien muy bien muy bien muy bien estamos en el bus del bus del bus de Oxtafrán muy bien muy bien y bueno me encuentro ahora aquí en la plaza España allá al fondo allá al fondo como pueden ver el monumento de la plaza España y de este lado nos encontramos con estas torres gigantes bueno continúo aquí observando el panorama y más de este lado nos encontramos con aquel hermoso castillo vamos rumbo allá a ver que es que hay de bueno por allá continuamos caminando por aquí por las calles de Barcelona vamos rumbo allá arriba vamos a ver con que nos encontramos allá se ve muy bonito vamos hacia allá seguimos allá que hace? ah museo viste pala nacional bueno vamos hacia allá vengo subiendo por aquí por estas escaleras eléctricas y al fondo se ve todo y continuamos bueno me encuentro más cerca del lugar de allá arriba estoy aquí se van hasta hermosos puentes sigo caminando muy bonita aquí en lo más alto subiendo nos encontramos con estas enormes columnas y vamos rumbo allá se ve muy bonito muy bonito está allá arriba vamos a ver que tal eso ya darmo he caminado de más hoy pero no importa estamos aquí en Barcelona y hay que disfrutar al máximo allá arriba bueno vamos llegando aquí más cerca se ve más bonita más cerca por ese lado más cerca de arriba estoy cansado y adorno a caminar pero continuamos ¿estás cansada? ¿estás cansada? jajajajajaj seguimos caminando por aquí gracias a Dios hay escaleras eléctricas Pan bueno seguimos está subiendo vamos cada vez más arriba falta poco para llegar luego a comer pollito en KFC para recuperar energía y bueno hemos llegado al fin que bonito se ve muchas personas, mucha gente aquí, bueno ahora estamos más cerca se ve muy bonito la vista de este lugar museo, esto es un museo, me cuenta que es un museo muy visitado aquí en Barcelona, España bueno aquí con esta hermosa vista vemos toda la ciudad porque necesitamos hacer más recorridos con la ciudad y no nos va a dar tiempo trabajando con estas cadentes eléctricas hasta aquí para la torre y nos seguimos bueno seguimos por el tour ya nos ha agarrado la noche pero seguimos aquí en el autobús y continuamos o nos agarró la noche seguimos aquí cruzando un poquito Barcelona ya cayó la noche ya nuestra última vuelta aquí en el autobús estadio olímpico seguimos aquí montado en el bus apreciando estas bellas edificaciones bueno aquí terminamos nuestro recorrido en la plaza de Cataluña esto es la verdadera plaza de Cataluña yo me había confundido con la plaza de España niña jajaja 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 ajajaja jakiś yeah ja jaja bueno así nos despedimos de Barcelona desde aquí desde la plaza cataluña está aquí viviendo bueno barcelona es muy bonita nos faltó tiempo para recorrerla completa demasiado grande demasiado cosas que hacer pero la pasamos genial con lo poquito que vivimos y bueno ya no deciden nos vamos de barcelona ya sabes suscríbete aquí en mi canal de youtube aquí abajito activa la campanita qué bonito chao barcelona